Así es, una en punto de la tarde y nosotros establecemos este contacto informativo desde la parroquia 23 de enero, específicamente desde el lugar, zona central, donde se lleva a cabo una de las ferias del campo soberano. Lidera esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a quien observamos en este momento conversando con habitantes de la comunidad, quienes precisamente se encuentran presentes en este espacio, en este lugar donde se desarrolla un despliegue social en toda esta comunidad para atender a la población en distintas áreas sociales. Hay que destacar que en este lugar se realiza la distribución de alimentos a precios solidarios y el expendio de alimentos de todos tipos de proteína animal. Durante este fin de semana las ferias del campo soberano están desplegadas en todo el territorio nacional, articuladas con los consejos comunales y las organizaciones populares a fin de garantizar la alimentación del pueblo venezolano. En ese sentido, los comités locales de abastecimiento y producción han jugado un papel importante en materia de soberanía alimentaria. Estos comités atienden actualmente más de 7 millones de familias en todo el territorio nacional y casi el 100% de los alimentos son distribuidos al pueblo venezolano por los programas del Estado. Además, son de producción nacional. A pesar del bloqueo económico criminal, el pueblo venezolano ha resistido los embates y ha puesto en marcha esta ofensiva para derrotar la guerra económica. Observamos en este momento a la vicepresidenta ejecutiva de la República realizando este recorrido, supervisando el desarrollo de los distintos planes del Estado. Además, es acompañada por la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez. También la acompaña el ministro del Poder Popular para la alimentación en este despliegue, en este desarrollo de misiones sociales, específicamente de todo lo relacionado con la alimentación del pueblo venezolano. Hoy, más de 45.000 comités locales de abastecimiento y producción están perfectamente constituidos y más del 70% son asumidos por mujeres venezolanas. En estas jornadas también se expenden alimentos del plan NutriVida, que consiste en la incorporación permanente de productos de alto valor nutricional en los combos alimenticios que distribuyen los comités locales de abastecimiento y producción. Productos como la NutriChicha, el NutriCereal, el NutriFororo y la crema de arroz son alimentos libres de gluten y de realización instantánea. Recordemos que ha sido una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro mejorar el plan de proteína animal para fortalecer la seguridad alimentaria y es precisamente lo que observamos todos los fines de semana en cada uno de los despliegues que realiza el gobierno nacional en todo el país para brindarle ese alimento, esos planes sociales al pueblo venezolano. En esta comunidad del 23 de enero, miles de familias serán beneficiadas con proteínas como el pollo, el pescado, el cerdo, los huevos, la mortadela, además de frutas, verduras, hortalizas, charcutería, manisería, productos lácteos y de panadería. Recordemos además que según cifras anunciadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, en el año 2024 la economía creció, la producción petrolera y no petrolera también creció, además el producto interno agrícola creció 7 trimestres seguidos en el año 2023 y eso nos ha llevado a un nivel de autoabastecimiento de alimentos que se producen en Venezuela en más del 97%. Además la captura pesquera y la producción agrícola se incrementó en 25% durante el año 2023, la producción acuícola creció 20%, la producción agropecuaria creció 5.5%, la producción ganadera creció 3.9%, además Venezuela es el segundo productor de queso de América Latina y el Caribe, son cifras que podemos destacar de lo que ha sido el trabajo que ha venido realizando el gobierno bolivariano en todo el territorio nacional para garantizar la alimentación del pueblo venezolano y que por supuesto el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se encuentra supervisando el desarrollo de cada uno de estos planes en esta parroquia 23 de enero de la ciudad capital, además conversando con la población venezolana precisamente de cómo llegan planes también como el plan bodega, que recordemos que está enmarcado uno de los vértices que es la economía para la vida. En estos espacios también funciona el plan bodega como parte de las acciones que ejecuta el Estado venezolano para garantizar la alimentación de la población. Recordemos que en el mes de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció planes de financiamiento para las bodegas de nuestro país. Este programa va a permitir eliminar los cuatro eslabones de intermediación, lo que quiere decir que el pueblo va a poder comprar más barato en la bodega sin tener que salir del barrio. Sus compras van a tener un descuento de entre el 50 y 60% en los precios de cada uno de los productos que distribuyen estos espacios. Es un programa muy importante porque va directo a atacar la especulación y la inflación de los alimentos. Este plan de financiamiento para las bodegas cuenta con el apoyo integral de mercados y almacenes Inmerca. Estas acciones además están enmarcadas dentro del sexto vértice denominado Economía para la Vida, el cual activará el plan especial de créditos populares a través de Credivido, un mecanismo para la máxima inclusión financiera de los pequeños negocios en las comunas y en los consejos comunales del país. Asimismo, se busca activar la economía popular, mejorar la vida en las comunidades y que el pueblo pueda acceder directamente al producto fresco y en mejores precios. Al mismo tiempo que se generen empleos en las comunidades y todo está en manos de las brigadas territoriales, la organización popular que ha construido a lo largo de estos años el gobierno bolivariano en cada una de las comunidades. Recordemos que los comités locales de abastecimiento y producción están distribuidos en todo el territorio nacional. Además, las distintas organizaciones como los consejos comunales y las comunas también se encargan precisamente de avanzar en todos y cada uno de estos planes que son instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El objetivo, en el caso del Plan Bodega, es articular los mecanismos con los productores para acortar todos los eslabones de las cadenas de distribución y que llegue el producto a la bodega y se pueda beneficiar el consumidor final, que es el pueblo, y de esta manera impactar considerablemente los precios de los productos. Observamos en este momento ya la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, continúa este recorrido, es recibido además al son de la música y la danza, específicamente por grupos musicales y de danza de este lugar, de esta parroquia en el distrito capital, le dan este recibimiento caluroso, entusiasta a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, y además otras autoridades del gobierno nacional que se encuentran desplegadas en este lugar para constatar el desarrollo de todas las actividades, de todos los programas sociales de la revolución bolivariana que están desplegados en estos espacios. Además la vicepresidenta ejecutiva de la República realiza un recorrido por todos los circuitos de esta comunidad, recordemos que aquí también se dan los planes como Barrio Adentro Deportivo, Barrio Adentro en Salud, y la vicepresidenta ejecutiva de la República está supervisando cada uno de estos espacios, conversando con las personas que laboran en esos espacios, pero también se encuentra conversando con las personas de la comunidad para saber cómo se desarrollan estas actividades en todo el territorio nacional, pero específicamente en la parroquia 23 de enero. Una parroquia populosa, además una parroquia organizada, que a lo largo de los años ha participado de todos y cada uno de los programas del gobierno revolucionario, se han desarrollado en articulación perfecta con las instituciones del Estado, y lo podemos observar en este lugar lo que ha sido el desarrollo de todas estas actividades en la parroquia 23 de enero del Distrito Capital. Son distintos y diversos los programas que hacen en esta comunidad para atender al pueblo venezolano. Continúan las autoridades realizando este recorrido, también en este lugar queda una emisora comunitaria, la cual está supervisando la vicepresidenta ejecutiva de la República, conversando con todas las personas que hacen vida en este lugar, para conocer cómo se desarrolla la organización popular, para conocer cómo llegan los planes y programas del Estado a estas comunidades. Es el desarrollo, es el gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegado en todo el territorio nacional en esta oportunidad, en la parroquia 23 de enero. Observamos en este momento ya ha ingresado a este módulo de barrio adentro, está conversando con los médicos del lugar, está conversando además con los habitantes de este sector, quienes también se benefician de este módulo de barrio adentro, ubicado en la parroquia 23 de enero. Hay que destacar además que en este lugar hay todo un despliegue social de lo que es el plan vacacional, que se está desplegando en todo el territorio nacional por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y la vicepresidenta ejecutiva de la República, pues está desplegada en este lugar para constatar el desarrollo de esas actividades que se han programado y se han planificado para las comunidades de nuestro país. El despliegue de niños, niñas y jóvenes en toda esta parroquia, disfrutando de las distintas actividades que ha organizado el gobierno bolivariano para el disfrute de los niños, niñas y jóvenes. Continúa este recorrido, lo observamos a través de las imágenes, el recorrido que en este momento realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, conversando con el pueblo venezolano, la saludan, la reciben con alegría, precisamente por lo que ha sido la atención que ha brindado el Estado venezolano a esta parroquia del 23 de enero. Además, programas como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, también se han desplegado en este lugar para pintar, para remodelar, para mejorar los edificios y las casas cercanas a esta parroquia. Debemos decir lo que ha sido la organización popular, quien al ritmo de la música, al ritmo de la cultura, se puede entrar en desplegado en estos espacios para recibir las autoridades, pero además para demostrar que el pueblo venezolano es un pueblo que quiere paz, es un pueblo organizado, es un pueblo que quiere trabajar, que quiere avanzar hacia ese camino de prosperidad que ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y que a través de los distintos programas sociales, pues viene desplegando en todo el territorio nacional para garantizar beneficios a la población venezolana. Continúa el recorrido de la vicepresidenta ejecutiva por los distintos espacios de esta comunidad. Precisamente en este momento se dirige a lo que es el plan bodega que está ubicado en estos espacios para conversar con las personas que se benefician de este programa social que además el gobierno bolivariano ha garantizado el financiamiento y como cada fin de semana hemos visto lo que ha sido el desarrollo de estas actividades, el funcionamiento, los financiamientos, el despliegue de las distintas instituciones del Estado para garantizar el desarrollo de estos planes y programas sociales en beneficio de la población venezolana que permite que lleguen los alimentos a cada una de las comunidades, que se reduzcan los costos, pero además cuenta con la organización del Poder Popular, con la organización de los comités locales de abastecimiento y producción, con la organización del pueblo venezolano en articulación con el Estado. Vamos a escuchar de inmediato. ¿Cuál es el plan vacacional? Pues en este momento las autoridades conversando con cada una de las personas que se encuentran desplegadas en este lugar como parte de esos programas sociales que despliega el gobierno bolivariano en todo el territorio nacional. En este momento se dirige a los espacios donde está desplegado el plan vacacional. Recordemos también que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado el plan vacacional Mostacho Fest Venezuela Nuestra 2024 que atenderá a 4.500.000 niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional. Este plan se inscribe dentro del modelo de estabilidad política y felicidad social que conlleva la construcción del socialismo bolivariano. Para el plan vacacional Mostacho Fest Venezuela Nuestra participan 35 instituciones, 12.000 voluntarios del movimiento de recreación en toda Venezuela para atender 5.000 puntos de recreación. Este plan es único en el mundo. Fue creado por la revolución bolivariana para darle opciones positivas, creativas, innovadoras a la juventud venezolana. Recordemos que el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la recreación del pueblo venezolano. Y precisamente el Mostacho Fest ha sido un festival que durante todo este año ha estado apoyando con alegría y con distintas actividades a la juventud venezolana luego de las graduaciones que se han dado en todo el territorio nacional ahora con este plan vacacional. Hay que destacar además que hay desplegado más de 170.000 funcionarios de seguridad ciudadana articulados con el Ministerio del Poder Popular para la Educación para la juventud y el deporte también a fin de garantizar el sano esparcimiento durante el plan vacacional comunitario Mostacho Fest Venezuela Nuestra 2024. Todo esto para garantizar el despliegue, la movilización de la población venezolana. Observamos en este momento, continúa el recorrido que realiza la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez y las autoridades en este lugar conversando, saludando a los niños que disfrutan de las distintas actividades que se han realizado en este lugar para el disfrute de los niños, niñas y jóvenes. Actividades como pintacaritas, poluciones infiables. Hay actividades en materia de alimentación, en materia de música para garantizar el disfrute de los niños, niñas y jóvenes en la parroquia 23 de enero del Distrito Capital. Se ha desarrollado este recorrido precisamente en este lugar para conversar con los jóvenes, con los niños, con todas las personas que habitan estos espacios. De inmediato vamos a intentar conversar con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República y es el Presidente Nicolás Maduro ordenado este plan vacacional además el despliegue de todas las misiones, como ha visto el desarrollo del programa vacacional en este lugar y en todo el país. Bueno, contentísimos porque estamos en el 23 de enero y estamos viendo cómo avanza la recuperación de los bloques en el arte del Maestro Juvenal Ravelo, la policromía. Fue un regalo del Presidente Nicolás Maduro a esta parroquia tan querida de Caracas. Y hoy estamos acá viendo la conjunción de las grandes misiones. La gran misión alimentación, la gran misión justicia y de igualdad, Hugo Chávez Frías, la gran misión, abuelos y abuelas de la patria. Estamos viendo el desarrollo, cómo se complementan, ¿para qué? Para la protección del pueblo. Para que las heridas que causó y causa el bloqueo criminal, las agresiones contra Venezuela, el pueblo de Venezuela la celebra así, trabajando y venciendo. Aquí también la alcaldesa de Caracas entregando importantes obras, módulos de Barrio Adentro 1, en este sector entregando dos módulos. La cancha del bloque 27 para el disfrute de nuestra juventud. Estamos también con el plan recreación que lo lanzó el Presidente esta semana. 4.000 puntos comunitarios del país desarrollándose este plan que busca atender a más de 4 millones y medio de nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes. Bueno, siempre con el pueblo, el Presidente Nicolás Maduro siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. Los extremistas que vinieron con violencia a pretender alterar la paz y la tranquilidad de Venezuela se encontraron con esta muralla de amor, de esperanza y futuro que significa Venezuela. Y ahora toda Venezuela trabajando en unión nacional en conjunción por su futuro, por su futuro de paz, su futuro de tranquilidad, de bienestar social, de progreso. Ahora todos a concentrarnos a desarrollar las amplias capacidades y potencialidades económicas que tiene nuestra patria, a seguir por la senda de la recuperación económica. ¿Para qué? Para la felicidad social. Para que las misiones sean consolidadas. Para que la misión alimentación, aquí estamos no solamente viendo el clave de abuelo, pero llegó el maestro Ravelo, que estuvo haciendo el recorrido con nosotros, para que no solamente veamos el clave de abuelo, sino el plan proteína, donde vamos a los sectores más impactados por el bloqueo criminal. Bueno, allí atender las necesidades nutricionales del pueblo venezolano, de nuestras poblaciones más sensibles, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros abuelos y abuelas, atenderlas directamente. Así que hoy es un sábado de trabajo, un sábado de avances, un sábado de construcción y de entrega de obras tan importantes. Me gustaría que la almiranta también comparta lo que fue este proceso de recuperación de canchas, de barrio nuevo, barrio tricolor, plan techo, por eso hablamos también de la misión de igualdad. El plan bodegas, mire, el plan bodegas ha tenido un impacto tremendo, más de 700 bodegas ya en la capital, en Caracas, y con un impacto de reducción de precios de más del 40%, así que beneficiando a la comunidad directamente. Qué bueno, almiranta, cuéntenos. Bueno, aquí estamos felices, 3 de enero, con esta intervención integral, porque ha sido una intervención de todos los bloques del 23 de enero, donde llevamos un avance considerable, donde todas las familias están muy alegres, felices, pero es una intervención de todo el punto y círculo. Hacemos la rehabilitación de un bloque y de una vez los consultorios populares, las canchas, todo lo que haya que recuperar. Aquí hay una radio comunitaria también, barrio nuevo, barrio tricolor, en la recuperación del plan techo, la refacción de la fachada de las casitas que están alrededor de los bloques, y así vamos a ir barrio adentro con todo. Aquí está la jornada de alimentación. Están los abuelos y las abuelas recibiendo también su kit de alimentación, que el ministro de Alimentación todos los sábados va distribuyendo por toda Venezuela. El plan vacacional comunitario, la alegría de los niños y las niñas, entregándole las canchas, dos canchas. Pronto le entregamos una piscina también que se está recuperando. Y así, vicepresidenta, nosotros queremos agradecerle. Nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el protector de nuestro pueblo, con todas estas misiones de nueva generación, que estamos llegando a todo el pueblo, y vamos hacia adelante. Ahí está Inmerca, también acompañando al ministro Villegas, con el plan bodega. Ya tenemos 730 bodegas aquí en Caracas, en 16 parroquias. Es un avance también para la adquisición de nuestro pueblo, con precios solidarios. Y aquí nuestro maestro Rabelo, dándonos todas las orientaciones, que van bloque por bloque y van explicando. Aquí dicen que está el amanecer, el azul, el crepúsculo en la tarde. Bueno, la gente, lo que es el arte, le da su interpretación, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿verdad, profe Rabelo? Y así vamos, pues, todos los dos consultorios octogonales que se están entregando también en este punto y círculo. Aquí está el Ministerio de Salud, con toda la autoridad única, con la viceministra. Todos juntos, un trabajo en equipo. Trabajo en equipo, Victoria Segura. Y así vamos, pues, acompañando a nuestro presidente, acompañándola a usted en todo este trabajo por todas las parroquias de Caracas. Y se apreció un mensaje para el pueblo venezolano. Mientras algunos sectores promueven violencia, mientras continúa el bloqueo económico, el pueblo venezolano demuestra que quiere paz y al gobierno revolucionario desplegado con estas actividades. Mire, el pueblo venezolano celebra sus victorias así, trabajando, trabajando, construyendo, con sus propias manos, garantizando el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños. El pueblo venezolano, este es el alma del pueblo venezolano, el alma indestructible. Ese mismo espíritu de Junín, de Boyacá, de Ayacucho, de Carabobo, de nuestros padres libertadores. Un pueblo que no se deja someter, que no se deja chantajear, que no se deja extorsionar, frente a esos chantajes dirigidos de Estados Unidos, que fue donde se planificó, donde ese plan macabro de violencia contra Venezuela, de una estafa contra nuestro país, pretender estafar la soberanía popular, la soberanía que reside solamente en el pueblo venezolano. Y hoy el pueblo venezolano celebra su victoria así, trabajando, nuestros niños jugando, nuestros abuelos siendo atendidos, y ese es el camino de Venezuela. El camino de Venezuela es un camino de victoria. ¿Por qué? Porque defiende su soberanía, su autodeterminación, su dignidad histórica, nuestra historia, tanta historia que hay en Venezuela, para dar ejemplo en el mundo. Y nos sentimos orgullosos de eso. Así que, estamos en victoria. Muchas gracias. Bien, en las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez, en lo que ha sido este despliegue, en todo el territorio nacional, pero específicamente en este lugar, en la parroquia 23 de enero, en los distintos programas que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, el plan vacacional, además los planes de alimentación distribuidos en esta parroquia para beneficiar al pueblo venezolano. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto.